¡Suscríbete al canal! 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 Espero que este video haya sido de tu agrado y yo los veo la otra semana con otra semana más de roster revelado. No te olvides suscribirte para no perder nota de lo que se anuncia sobre el juego. Yo me despido, soy Austin Rivera, hasta la otra. ¡Suscríbete al canal!